Una alumna de 12 años que concurre al Colegio Normal 7 ubicado en el porteño barrio de Almagro se accidentó esta mañana después de que una de las puertas de entradas se le cayera encima ocasionandole politraumatismos. La directora del establecimiento, Lidia Albarracín, se negó a hacer declaraciones mientras que la comunidad educativa denuncia irregularidades varias como la falta de protección en ventanas internas y externas y que todavía no está habilitado el ascensor ni el sistema de antiincendios del colegio. Hoy una escuela que según Macri la inauguró, la construyó, mentira, la terminó tarde, tres años después de lo que se tenía que haber terminado. Por supuesto nosotros decimos que no está terminada, él decía que sí, y hoy se cayó una puerta a una alumna de séptimo grado en la cabeza, lo que le generó a la niña de 12 años politraumatismos varios en la cabeza y está internada en estos momentos. Nosotros justamente por eso mañana a 7 y cuarto de la mañana vamos a hacer un abrazo a la escuela. Queremos que las escuelas estén dignas, que no se caigan los techos, que no se caigan las puertas, que haya calefacción. Vos fijate que no hablé en todo este momento de salarios docentes, queremos más presupuestos, que son más puertas, más techos, más calefacción. Queremos una escuela que garantice la igualdad de oportunidades, que la escuela pública no sea el lugar donde van los que no pueden ir a la privada, sino que sea el mejor lugar. Para eso hay que invertir, para eso tiene que ser más importante una escuela que un bache, un alumno que un boulevard. Y eso es lo que le pedimos al jefe de gobierno. Y estamos abrazando la escuela, no estamos parando, no queremos parar. No queremos que no se empuje a parar. Pero tampoco vamos a ser cómplices pasivos de que se derrumben las escuelas en la cabeza de nuestros alumnos. Yo tuve noticias de que nos estaban llamando para avisarnos de que la puerta esta que estamos viendo aquí atrás se había vencido y que había caído sobre una chiquita que afortunadamente no tuvo ninguna consecuencia mayor. Tuvo un golpe, un fuerte golpe, pero afortunadamente sin mayores consecuencias. Bueno, nosotros hemos tomado todas las medidas correspondientes. Hemos llamado a gente de la empresa, a todos los técnicos de la empresa que los ves están trabajando aquí adentro. Hemos llamado a un perito oficial de la justicia. Hemos llamado a... digamos, hemos tenido una reunión. Vino el ministro, se reunió con la comunidad educativa. Vino el jefe de gabinete del ministro y estuvo la gente de infraestructura y de mantenimiento del gobierno de la ciudad, de la parte de educación. Y estuvimos no solamente viendo el tema de la puerta, sino recorriendo en general el edificio para ver si es que podía haber algún otro tipo de irregularidad. Bajo ningún punto de vista yo voy a desautorizar lo que la comunidad educativa diga. Sencillamente yo confío en mis técnicos los que hicieron un relevamiento en el momento que correspondía y certificaron de que la escuela estaba en condiciones de ser recepcionada y que la escuela estaba en condiciones de recepcionar alumnos. Gracias. 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 Gracias.